Diego Costa, allá va, paró Diego Alves Vamos a ver ahí el duelo entre Rakitic y Alves, paró Ahí va Siqueira, el golpeo le pega, detiene Alves Diego Alves, súper especialista Estamos casi en la media hora, pierna derecha, sacado Estas que hace muy pocos minutos, ahí va Baca, le pega Baca Cristiano, ahí va Cristiano, Alves en frente, Alves, para Alves, para Alves Más, Más, Más Más, 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 Más ¡Gracias!